Hoy, tranquilamente, puedo pedirle a América, a Liliana Parodi, que hoy me descuente el día. Le pido públicamente a Juan Cruz Ávila y a Jotax que hoy me descuente el día. Y se lo dono a producción. Porque hacer una entrevista, una charla con mi amigo Martín Bossi, no es laburo. Señoras y señores, aplauso. Dame un abrazo. ¿Qué haces, Ale? Un cara a cara como Moreno. Vos sos un tipo inteligente. Vos sos un tipo inteligente. Ya le invita a Moreno. ¡Ya le invita a Moreno! ¡Papá, qué rodillo que tenés! Estás muy loco. Ya entraste tirando. Vení más acá. ¿Cómo estás, Martín Cho? Yo muy bien, muy bien. Tenés claro que tenemos un gran compromiso en esta noche, ¿no? Porque es una nota que después la gente espera. Es la tercera edición. Es la cuarta. ¿La cuarta? Yo vengo acá de pelito. Rocky IV no fue buena. No, no fue buena. Yo vengo de pelito. Éramos muy chicos. La última vez vi mis fotos de mi primer... Éramos dos nenes. Vos eras Patrick Schweitzer en Punto Límite. Tenías el pelo... ¡Ja, ja, ja, ja! Vos sabés que estábamos muy jóvenes, boludo. Es increíble. No sé en qué año fue, 2010. Y después la primera fue en 2010, sí. Es muy divertido. A ver, lo único que yo vengo a hacer acá es... El objetivo es sacar las cámaras y hablar realmente como hablamos cuando nos juntamos a... Sí, recién estuvimos en el camarín charlando media hora, boludeando de la vida. Empezamos a divertir, a contar cosas, historias. No tengo para preguntarte, para charlar. Me acuerdo del 6061 que te gané en tu casa, que después de eso... Qué cagada palo lo pegaste. Sí, fue fuerte. Qué cagada palo. Porque aparte, yo le... Bueno, le gané... No, no, el 6061. Y en el... Iba a un 6051 y me dice, te quiero corregir el sac. Le digo, pero esto es insólito. Te voy a ver, tal vez que me corregiste. Fue muy fuerte. No sé qué me dice. Ah, no, no. Ya está, ya está, Ariel. Ya está. Estamos al aire. Ahora ya estamos acá. No te vas a enojar, ¿no? No, no. Porque te dan señas, viste, al aire. Y ya montamos al aire, estamos al aire. Che, Martín, yo... ¿Cómo te fue? ¿Cómo decía Moreno? Yo soy un tipo inteligente. Y era así. Vos sos un tipo inteligente. Yo pensé que te lo transaba. Viste, estaba cerca, ¿eh? Porque en un momento, digo, de tanto odio. ¿A cuánto hay del amor? Nada. Yo me pensé que... Vos sos un tipo... ¿Qué no sucede, Ale? Y venía un pico con Moreno. Sí, yo... Es más, para mí se dieron un beso. Para mí pasó algo. Puede ser. Es algo que estuvimos cerca. Escúchame. Recién tiraste algo de nuestras fotos cuando hicimos el primer programa, 2010. O sea, ya pasaron muchos años, 2010 y 2011. Y leí un artículo hoy que debería haber, un artículo que publicaron en una revista, creo que española, ahora vamos a hablar de tu viaje a España. Sí. Que debería haber una ley que obligue a cambiar la foto de perfil de Facebook o de WhatsApp y no poner una de más de dos años de antigüedad. O sea, ¿vos creés que debería prohibirse usar una foto muy, muy antigua para un perfil? Y hay estafas, ¿viste? Estafas. Y yo me he estafado un poquito. Y aparte la foto de perfil no la podés abrir. Porque yo a veces quiero acercarme. Viste que se queda estática. Porque a veces la típica es, por ejemplo... Aparte, ¿vos viste que los estados, los estados de perfil de las minas nunca coinciden con la foto? Pará, ¿cuándo? ¿Vos estás...? No es un análisis. ¿El estado de perfil de foto no te coincide? ¿El estado de perfil de WhatsApp no te coincide con la foto? Sí. ¿No te coincide? No. No entiendo, ¿por qué? Bueno, te ponen cero, no sé, esa es la cuestión y la mina está en el baño en tango, así. Así, boluda. Poneme la foto de Shakespeare, ¿me entendés? Y aparte, y esto hay que tener mucho cuidado a mí, el estado, el estado de las chicas, a mí me genera una paranoia tremenda. El estado, pará, cuando vos te mandás un WhatsApp, hoy se levanta mucho por WhatsApp, hoy es la vida. No, está la foto y las frases que ponen, ¿viste? Sí. Esas frases son el estado. Pero hay que fijarse en esas frases. Y yo me fijo en todo, hay que fijarse en todo. Es la letra chica. Pero me está... Es la letra chica. Yo pongo... Algunos te ponen en la escuela... Claro, esos son los fijos, pero algunos, por ejemplo... No, lo podés editar, claro. Algunos te ponen frases que tienen que ver con su vida y con lo que les está pasando ahora. Y ahí te manejan el partido. Estás todo el día tomando con chaina full. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, te ponen, por ejemplo, me ha pasado, te ponen, ahora sí que soy feliz. Y la foto de ella con el perro y con las flores en libertad. Y vos hace dos días que no la llamaste. Yo me paranoiqueo. Digo, ¿qué? ¿Qué está feliz? Aparte, me paranoiquea todo mi directorio. Por el Efei, me pone, sos un drogón y yo no quiero boxear. Por ahí se peleó con el director del C5N de un colegio. Y te dice, sos un falopero. Y yo por ahí, lo quiero boxear porque soy paranoico de esas cosas. El otro día, por ejemplo, una chica. Las mentiras tienen patas cortas. Uy, la noche que pasé. Porque digo, para mí es para mí. Por ahí vio Pinocho, la piba. Estaba haciendo la tesis sobre el gobierno de Menem. Pero te paranoiquea mucho. Pero deben prohibirse las fotos de más de dos años de antigüedad. A vos te paranoiquea, sobre todo estamos hablando de WhatsApp. Los tildes del visto. ¿Eso te vuelve loco? ¿Te fijás? A ver, analicemos el WhatsApp. Ya que hoy la vida pasa, la comunicación pasa por WhatsApp. Ya casi ni se habla por teléfono, te mandas WhatsApp. ¿Le das bola al visto? A los tildes. Yo creo que el visto hoy maneja el mundo. No lo maneja la iglesia, ni las armas, ni la droga. No hay espacio para... Dejame anotar la primera frase. ¿Vos creés que hoy el visto maneja el mundo? Se podría haber evitado guerras. Porque, por ejemplo, Tevez, hace cinco años, donde estaba el quilombo, le manda un WhatsApp a Messi, le clava el visto y ya sabe que no se lo banca. Se ahorra todo el puterío. ¿Me entendés? O sea, yo creo... ¿Vos alguna vez dormiste con un visto clavado en el corazón? Un visto clavado en el corazón. A toda la gente que está querriéndose. De verdad, hay algo peor... Porque yo soy un torero. Yo te pongo, te extraño, te pienso, te necesito. ¡Pah! Y te clavan el visto. Irte a dormir. Yo he pasado... Tenés el celular. Yo he pasado noches con el visto clavado, así, durmiendo, con el celular acá, porque está el candadito, que te dice que no te mandaron nada. Y está el redondelito, tipo la raba, que quiere decir que te mandaron el mensaje. Entonces yo duermo, de vez en cuando me levanto y lo tanteo. Y en el movimiento se te prende, o el candadito o el coso. Y ahí miro y sigo, durmiendo, tomo conchaína durmiendo. O a veces, cuando está cargándose en el suelo, busco una excusa para ir a hacer piso, para tomar agua, me levanto, lo pateo y miro, y miro. ¿Dónde sale el micrófono? No importa. Es el de backup. Y miro. Si se prende la rosquita, voy de cabeza. Pero estar una noche con el visto clavado, yo detecto a la gente que tiene un visto clavado. La veo por la calle. Hay síntomas. O sea, el visto, ¿vos crees que es una categoría? O sea, ese tilde. ¿Y qué aconsejas? ¿Usarlo o no? Viste que vos podés notificar con azul. Sí. Si vos lees, que la gente a la cual vos estás, con la cual te estás mensajeando, pueda saber si la leíste o no. Te lo sacan ahora. ¿Mantejas o no? No, hay que ir de frente a manteca. Hay que jugar con las cartas. ¿Directamente? Por ejemplo, la persona que tiene el visto clavado está triste, cansina. No tiene... Por ejemplo, Farsión es un tipo que le clavaron el visto. De verdad, yo los detecto, soy analista. Majul, ponele. ¿Viste que te hablo así? Escuchame una cosa, Alejandro. Ese tipo está porque está con el visto clavado, visto que está con. Mirá que es amigo, Lucito. Yo cuando... Vos sí, pará. ¿Cómo es Majul? Vos también. Escuchame una cosa. A mí me clavaron el visto, ¿verdad? Es un tipo que está... Le clavaron el visto. Aparte, una cosita. Es tremendo cuando leen... ¿Viste que ves que están las dos rayitas celestes? Sí. Y están en línea y no te contestan. Y vos si estás conectada a las 3 de la mañana y no me contestás, no me dejes ir a dormir con esto, ¿me entendés? Vos lo único que querés es ver, escribiendo tres puntos, escribiendo tres puntos, y que te mande un choclo, un audio que no termine de cargarse nunca, de 7.07. Que te confiese, ¿viste? Que a veces te manden y decís, un minuto nada más, aunque 7.07. Y consumir ese mensaje de audio que te diga lo que te necesita, y no que te deje una noche sin ella. Ahora, dejame... Mirá, yo preparé esto porque salió lo de WhatsApp, pero le ha dicho a la producción que prepare... A ver si lográs interpretarme algunos emoticones. Voy a pedir el de la... Bueno, este es raro. Anda pasando. Yo te voy a decir cuál es el... Se sumaron raros ahora. Sí, se sumaron raros. Este es un emoticón que la verdad que, no sé, para una zona rural, que te puedas mandar... Anda pasándolos, por favor. Anda pasándolos de a uno, si se puede. Ahora, ¿para qué metes un tractor? Y no lo sé. ¿Podemos pasarlo? No, de verdad, para, para, no. Pero paralo, paralo. Pará, pará. El tractor. Volvió al tractor. Sí. Dígame, ¿para qué un tractor? No lo tengo la... Bueno, por eso... No, ¿para qué un tractor? Porque hay algunos que los entendés. La taza de café, que sí estoy desayunando. El sol es un lindo día. Esto es útil para la gente que vive, no sé, en un termotanque o en el barril del Chavo, no sé, me parece medio estúpido, pero bueno. ¿Pero el tractor, para qué? Y el inodoro, por ejemplo, bueno, el inodoro. Y, pero estoy en el baño. Bueno, sí, pero es obvio. Es horrible. Ahora, el inodoro con el caracol, la combinación es tengo tránsito lento, por ejemplo. No sé, porque está la combinación, ¿me entiendes? Tenés razón. Dejame pasar algunos emoticones. El tractor. El tractor es raro. No, no, pasame el otro. Esto, un gato enojado. No me hagas hablar. Fui al cocodrilo y no me fui bien, no me fui bien. Pasa otro. No, pero tengo algunos que son bizarros. ¿El gato enojado? No, hay tres o cuatro que son... Bueno, este es... Ah, este es muy light. Sí, light. Vamos a tomar un helado. Sí, este es light. O sea, esto, esto es un emoticón. Hablame de este emoticón, un enchufe. Una mina te manda este emoticón. ¿Qué interpreta? Escuchame, Martín, ¿eh? Dos y media de la mañana saliste del teatro, éxito. Sí, sí, ya está. El único que tuvo éxito en el verano, el guía en Mar del Plata rompió todo. Llegaste al departamento, te enamoraste de una flaca, te rompió la cabeza, le decís quisiera verte mañana, ta, ta, ta. Y te manda el enchufe. Y te clava el enchufe. ¿Es al lado de la mañana? Sí. Está tomando pepa en un aquilefil. ¿Y qué va a ser? La manija. Está rara. Está rara. Sí. Yo pienso, ¿no? Analizo acá. Te hacen una gran noche, boludo. Ya tocaste cinco, la mandaste al angulo. A ver. Fasa otro. Sigamos, licenciado. Sigamos con... Mira, esto. Este es otro emoticón. Un fajo de dólares con unas alas. ¿Qué es esto? ¿Quién te puede mandar esto? Y el Rossi. Salgamos volando. Salgamos volando, boludo. Volvemos que nos cachan. Un emoticón by Rossi. Sí. Dale, pasemos otro más. Bueno, una casa con un árbol. Esto es felicidad, familia. Una casa con un árbol. No me jodas que estoy en familia. Es buena. Lo de anoche, que es lo de anoche. Qué buena es esa. No me jodas que estoy en familia. Lo de anoche. O si no, la casa en el... Sí, sí. Lo de anoche, que es lo de anoche. Me gusta. Y dame dos más que creo que están dando vuelos. Estos son inentendibles. Un hongo. ¿El hongo? Este es un emoticón real, eh. Me fumé a pitufina. Es raro. Sí. Yo no interpretaría algo. ¿Para qué mierda? ¿Para qué mierda de un hongo? Perdón, la pareja de chino. ¿Para qué está la pareja de chino? Mi zumpete, chan, chan. Decímelo. Porque está la pareja... Yo la miro, la pareja de chino. ¿Qué? Me fui a confús. ¿Para qué? ¿Para qué desperdiciar? Se ríe el talón. ¿No la entendés? No sé, boludo. Me voy con el chino tap y el chino de harín de copa, boludo. Nadie lo usa. Nadie lo usa. Y dame el último, ya que terminamos con la parte WhatsApp y teléfono. Bueno, esto es un sol eclipsado. Que yo no sé quién podría eclipsar al sol. Porque para que haya eclipse, lanza la luz al sol. O sea, eso es raro, ¿no? Que te mande esto. Falta media hora para despertarme. Es medio raro. Es raro. Igual es salpedido. Yo creo que hay que suministrar algunos. ¿Me entendés? Yo ya el mono ya me quejé, ya lo utilicé. ¿No lo usás al mono? No, el mono es una estupidez, yo ya lo dije. ¿Cómo lo usás? ¿Este usás? ¿Eh? ¿El dedito sí? ¿El dedito te evita poner ok o está todo bien el dedito? A mí me ponen las palmas, me ponen nervioso, me dan socarrón. Te extraño y me mandan palmas. ¿Van a las conchas de tu hermana, boludo? Y me pone muy nervioso. Ojo, porque hay una cosa. ¿A quién fue el hijo de puta que se le ocurrió poner la B corta al lado de la B larga en el teclado? ¿La B corta? Sí, señor. ¿La B corta al lado de la B larga? Sí, está. Al menos en el mío. Tenés razón, sí. ¿Sabés los besos con B corta quemando? ¿Sabés los Virginia te extraño con B larga? Y otra cosa, y quiero hacer una queja en público. ¿Viste que ahora está? Para mí es la misma mente siniestra, el genio, el barrilete cósmico que se dedica a cagarnos la vida. El corrector, el que te completa las palabras. Ah, te mata. ¿Viste que pones O y te pone Holanda? O, hola. Eso te puede dejar sin trabajo, te puede destruir la pareja. Porque te completa cualquiera. El otro día, por ejemplo, un periodista importante me dice, hacemos la nota, te mamo en cinco. Le pongo... Le pides perdón, no hay vuelta, te mamo en cinco, se disparó solo. ¿Me entendés? Es cierto. Por ejemplo, yo salía, esto es posta, salía con una chica, era empleada pública. ¿Sí? Empleada pública. Y ella siempre que se... Yo soy empleada pública, mirá que trabajo. Viste, está la jerga popular que el empleo público no labura. Esta trabajaba. Y la habían dejado sin laburo. Y yo me... Ella me decía que yo nunca la extrañaba. Y le pongo... Te extrañóqui. Se disparó. Se te disparan palabras horribles. ¿Vos te imaginás? Porque aparte, una letra te cambia la vida. Y el celular no tiene piedad. Por ejemplo, muchachos, no sean putos, vengan a mi casa que esta noche nos comimos una pija entre cuatro. Te cambió la palabra. Te agarra el celular de tu novia y te dice, che, hay algo que no me estás contando, boludo. Es, o sea, el celular... La pizza es brava, ¿eh? Cuando metés pizza es brava. Pero escuchame, Ale, hoy todas las respuestas, todas las respuestas, antes estaban en la Biblia, en la metafísica, en la teología, en la antropología. Hoy todas las respuestas están en el celular. Todas las respuestas están en el celular. Y el Google es el oráculo, la Biblia es el coso. Tenés todo ahí. Te da la noticia, hace el horóscopo, te levanta, te acuesta. El día que el celular aprende a hacer sexo oral. Olvídate, boludo. Es todo tenemos, todo. Y aparte, lo importante, y esto es un análisis serio, es contar las cosas, no vivirlas. Vos estás en la puerta de Alcalá y estás mandando... Mirá, estoy en la puerta de Alcalá, ¿viste? No la estás viendo. ¿Vendés? Estás en las cataratas. Estoy en catarata, foto de las cataratas. O sea, lo importante no es vivir, es contarlo. Te sentás en un parque, te da un segundo el sol y ya estás. El sol en el parque. Y ahora te mandan las fotos de las comidas, ¿no? La chica desnuda, ¿viste? Mirá lo que estoy comiendo. Y te mandan una lágrima, un jarrito. O sea, lo importante es contar. Y el celular, si bien para mí nos ha dado ventaja, ¿sale? Nos ha quitado. Por ejemplo, yo soy muy amigo del Dieguito Torres y de Luciano Pedraita. No voy a recitales, los voy a ver a ellos. Por ejemplo, yo vi cosas horrendas en los recitales. ¿Qué? Por ejemplo, las chicas, cantando Luciano, ¿no? Tu amor es como un imá... Y la fiba. Él acá, ¿eh? Y la fiba. ¡Ah! Con el celular. Dámelo, dámelo. Dámelo así, ¿eh? Es ridículo. ¡Lucha! ¿Filmándolo? ¡No, no, boludo! Y estaba ahí. Mirálo, idiota, mirálo, idiota, mirálo. Mirálo, idiota. Lo tenés ahí, ¿eh? ¿Cómo hacían? ¡No, no, boludo! Y así ahí, no sé quién le mandaba y el pueblo cantando. Pero escuchame una cosa. Hay gente que le postea a los bebés. Ya no nos podemos guardar ni la felicidad. En el Facebook, hijo mío, hoy cumplís un año. Quiero decirte que me hacés muy feliz. Y también por este medio. Boludo, apagá la computadora, alzalo y lo tenés al lado. Decíselo a él. El aplauso en el recital murió. ¿El aplauso en el recital murió? Claro. ¿Vos tenías a Freddie Mercury? ¿Te acuerdas en Wembley? ¿Qué haces hoy? ¿Le hacés mierda a la pantalla táctica? ¿Hacías así? Obvio. Tienes razón. Morrison se tiraba de cabeza a la gente. La gente lo levantaba, ¿te acuerdas? Hoy se va de trompa al suelo y le queda la cabeza como Camilo Sesto, boludo. Le queda la cara. Morrison muere a los 24, no a los 27. Pero de verdad estoy diciendo... Pará, boludo, andá en fallo y estás tirando genialidades. No, pero es genialidad. ¿Vos creés que Morrison hoy hubiera muerto en Wembley? ¿Pero por qué? Y sin Vicius, a los 17. ¿Pero por qué? Porque ellos se tiraban de cabeza al público, ¿te acuerdas? Y lo agarraban. Sabrás que lo agarraban y se tiraban. ¿Sabés quién hacía eso? Peter Gabriel. Bueno. Hoy Peter Gabriel. De espaldas se tiraban. Tírate, Peter Gabriel. Lo miren, lo filman. Se cayó el pelotudo. Mamá, Peter Gabriel. Tenés razón. No, pero aparte, bueno, los cumpleaños de los nenes. De los chicos de 3 años. Yo creo que los nenes se trauman. Porque viste que les ponen en la torta y es como un pelotón de fusilamiento. Saca el abuelo una tabla enorme, unas porongas, lo empiezan a filmar con un telescópico que firma un kilómetro para un monoambiente. Y empieza a... O sea, el cumpleaños feliz dejó de tener las palmas. Es un playback. Hay que tener una banda. Que los cumple. Y el nene, viste, asopla la torta y le dispara. Aparece Maradona cuando lo agarraron en el departamento. O los chicos en el acto del colegio. Los padres no disfrutan ni siquiera al nene bailando el minú. Viste, bailando el minú. Están todos sacándole fotos. Qué loco, ¿eh? Los chicos preguntan, ¿cuál es tu papá? De la Canon, 3 Samsung para la derecha. ¿Cómo es esa? ¿Cuál es tu papá? De la Canon, 3 Samsung para la derecha. O sea, no, de verdad. Lo importante es no vivirlo. Es con... La bombonera. Yo cuando fui a ver la del debut de Carlitos TV, contra Quilmes. O sea, yo hoy veo a boca de chico. Quiero verte otra vez. No, no, es la bombonera. Es la bombonera. El 30%. No todo así. ¡Adiós! ¡Ida de puto! Al celular. Es grave. O sea, nos da muchos beneficios, pero cuando uno deja de vivir la realidad para transformarla, a mí me preocupa... Me preocupa un poco. Estás en una noche directamente brillante. Para cómo tenés esa sensibilidad de poder hacernos cagar la risa, pero después nos terminás dejando a todos en un pensamiento sobre lo que decís realmente muy profundo. Voy a meterme en un mundo, en un tema que has vivido en el último tiempo, que le tengo fe a ver qué traes. La verdad es que no sé qué traes, no sé qué viviste, pero tengo fe que lo que me vas a contar te puede haber dejado una buena experiencia. Por ahí no, porque me decís, no, vale, fue una mierda, la verdad que estuvo bueno y ya está, pero yo creo que te tiene que haber quedado algo como para que nos cuentes. Viviste hace poco lo que todo artista nacional quiere, que es empezar a explotar internacionalmente. Seguir triunfando acá, pero explotar internacionalmente. Te fuiste a España. Lo que nos llegó a todos, y lo sabemos, es que te fue increíble. O sea, caminaste a España, te respetaron, o sea, la pasaste profesionalmente, te aplaudieron de pie. Contame la experiencia, pero vamos a lo profesional y el resto. Contame la experiencia del pibe del sur que se fue a España a triunfar a los 40. A ver, contame. ¿Vos sos mi amigo? Totalmente, por eso te quiero... Yo te voy a contar la verdad. La verdad. Después me ves en las revistas, desnudo, el nuevo Pedrito Rico, Berute me hace sacar esa foto. Pero la verdad, todos tienen la idea. Yo voy a sacar esta máscara. Viste que hay como creencias. Viste la creencia de que en el viaje egresado la pones. Todo viene y no sabe lo que la pones. Yo la verdad que fui, mis amigos no la ponían, yo no la ponía. Es todo como una creencia, ¿no? Hasta estás obligado a decir que tuviste sexo porque uno se imagina España. Viste cuando uno se imagina España, te imaginas al ratón Ayala, que se fue medio con el pelo que a los dos meses aparecen en gelado, que parecen, viste, Richard Gere. El tema que a mí me fue bien, pero el principio fue muy duro. A mí no me esperaban, Ale. ¿Cómo no te esperaban? A mí no me esperaban. Yo no fui como Maradona, que en el Napoli lo esperaban. El tipo hacía judíos, había cien mil personas. A Neymar lo esperaban. O sea, vos llegaste, vos acaso sos hiper conocido, te va muy bien. Sí. Llegaste al aeropuerto y ¿cómo llegaste? A Canigia, en el Verona, lo esperaban. Yo fui como un turquito Mohamed al Fiorentina, que no lo esperaban. Viste que era como un combo, iba Batistuta, era una cajita feliz. Papa chica, coca mediana, Batistuta, y el turco Mohamed adentro de la cajita feliz y pasa, pasa. Con Batacajar en boca, ¿lo esperaban? No, un chino en boca puede hacer masaje. A mí no me esperaban. Pero yo tenía esa fantasía de llegar a Europa, viste. Yo me imaginaba los Beatles en el 64 llegando a Estados Unidos. Yo tenía esas expectativas. Y no sé cómo me vestía, Ale, un papelón. No me puse un tapado de piel porque no tuve huevos. Yo quería llegar en tapado de piel haciéndome el raro. Dije, me enchanto una remera en Irvana, que diga, no sé, Killing My Mother o Killing The Minion y un Minion crucificado. Yo me hago el borderline. Killing The Minion. Una remera que dijera Killing The Minion es buenísimo. Yo me quería hacer el borderline para confundirlos. Rinde. Sí. Y aparte me llegó unos anteojos que parecían a la pareja del Tonjón. O el Tonjón, así redondos. Y claro, me senté el culo arriba de los anteojos en el coso y me quedaron medio torcidos. Era el Tonjón con tortícoli, ¿verdad? ¿Qué haces? Esa fue mi llegada. Los anteojos torcidos porque se te torció la pata. Sí, 12 horas durmiendo, viste, el pelo, viste, una pasta. Era tremenda la imagen mía, pero me acomodé y bajé. Y había un griterío porque estaba la selección de patinaje artístico de España. Que eso me dio una cosita, una esperanza. Pero no había nadie. No sé las soledales. De verdad, porque de repente entras en un lugar donde no te conoce nadie. ¿Viste, no sé, Will Smith en el... ¿Soy leyenda? Sí. ¿Soy sin el perro? ¡Ah, mierda! ¿Cómo Will Smith sin el perro? Terrible. ¡Ah, mierda! Dieguito de Gerecía, mi socio, me dice, bienvenido a Europa. Vamos a chuparla. Claro. Aquí vamos. A mamarla, maestro. A mamarla, maestro. No te conoce nadie, maestrito. Ahora la vas a tener que mamar. Y arranqué un programa de cable. Tirás una afuera, boludo. Pará, pará. Empecemos, dejame disfrutar esto. Empiezan las invitaciones. Acá, vos sos muy respetuoso con las invitaciones, con la prensa, a todo el mundo tratás muy bien. Pero claro, y eso que a mí me querés, soy tu amigo y nos querés, y salen buenos programas. Tenemos una hora y media, muy poca gente tiene una hora y media charlando aquí. Y te agradezco. Pero, claro, llegás allá y no vas como figura. Bueno, contame esa experiencia. Primer programa, ¿dónde fuiste? Se llamaba Agro España. ¿Qué tiene que ver? Mentira. Te lo juro. Te lo juro por Dios. Y no me mientas. No te miento. Tampoco me mientas. Jamás te mentiría. No fuiste a Agro España. No, se llamaba Agro España. No, va a ser un programa que se llamaba Agro España. Agro España. De Pitu. El primer programa que se llama Agro España. El tema que mi socio me decía, escúchame, no te... Es todo muy cacotado, ¿no sos, David Bisbal? A mamarla. Agro España, en Madrid. Es como que te lleven a esos programas a las 3 de la mañana de cable, viste, de depilación definitiva. Está Adriana Salgueiro. Sí. Sin luz. Sin luz. Sí. Bueno. Bueno. El canal de cable era 1007. O sea, si vos querías hacer zapping del cero, tenías que parar para comerte, que se te acalamaba el dedo. Y en mi hotel no llegaba, o sea, el canal era, estaba el 1005 y 1008. O sea, el 007, que en el mío no... Saltaba. Y los señores, don Antonio, ¿qué pasa? Le digo, no me anda el que ando, el que estoy yo. ¿Cuál? El 1007. Eso se ve en países vascos. Aquí no sale. ¿Y pa' qué mierda voy yo? O sea, que si gustaba lo que yo hacía, para verme a mí tenían que tomarse un avión. Que encima tocaba YouTube en Portugal, o sea, más barato ver a YouTube que a mí. Baja, Martín, la estás rompiendo toda, boludo. No me cargué, te voy a hablar en serio. Falá, falá. Pero dame detalles de esa... ¿A qué hora? ¿Grabaste o vivo? Grabaste, por supuesto. No, grabé, grabé. Grabaste. Grabé. Agro España. Agro España. ¿Qué canal? Un canal leque. 1-0-0-0 y no terminaba nunca. Bueno, ¿dónde era el estudio? ¿De qué trataba el programa? ¿Quién te recibe? ¿Cómo te llegaste? ¿Te sentaron? Contame todo. Bien, no me recibe nadie. Yo pregunto que me tenía que hacer una nota, de mala gana, más o menos me van ubicando por un tema de una grilla, que había un papelito a lo último que decía, cómico argentino, no decía mi nombre. Mentira. ¿Pero vos qué querés que yo haga la clase en todo? No, triunfé, no sabés, Almodóvar me quiere. La pelota, la mamé. Cómico argentino. Bueno, cómico argentino. Me dice, la entrevista va a ser muy corta. Bueno, arranca la entrevista. Ale, no, te pido por favor, yo sufrí, o sea, me quedé difónico al principio porque me costó mucho. No, pero dame detalles. ¿Cómo era el programa? El programa era un decorado con dos sillas y tenía una secretaria que no sé para qué estaba porque estaba parada y no miraba la conversación. O sea, no sé qué miraba. Si miraba el árbitro, nunca entendía el programa. Yo fui en estado de shock. ¿Quién conducía? ¿Un tipo X? Un tipo que se me dormía. ¿Cómo se te dormía? Claro, pues me dice, vamos a hacer la entrevista corta, yo hice cinco vivos ya. Estoy cansado. Mentira. ¿Ah, sí? ¿Qué dijo eso? Yo te extrañé, digo, ¿cómo extrañé que me...? Sí, boludo. ¿El tipo te dijo, vamos a hacer la corta porque tú hay cinco vivos? Sí, sí. ¿Y vos que le dijiste, soy vos? Sí, jefe, no, sí, jefe, sí. Acá me llega así el bonchino al extra este y me voy. Bueno, dale, todo con el chabón ahí. ¿Qué chabón? ¿Y qué te dice? Así, ¿te lo hago el acting? Dale. No te exagero, ¿eh? No, pero no me exagere y nada. No te exagero. Voy a quitar el IVA y no te exagero. Dale. Buenas noches. Y ahora, la parte de la entrevista. Cómico argentino que tiene éxito en su país. Hola. ¿Es verdad que tienes éxito? Yo digo, si digo sí, porque estos te llevan a ser fanfarrón. Después dicen que somos fanfarrones. Ellos hacen apología. Porque vos decís, sí, tengo éxito. ¡Eh, eres un fanfarrón argentino! Entonces, ¿qué digo? Si decís que no, viene Beruti y dice, no, ¿cómo vas a seguir a tener éxito, pelotudo? ¿Qué digo? Digo, ¿me puedes repetir la pregunta y le digo? Si es verdad que tienes éxito. Bueno, éxito es llenar la heladera con el trabajo de uno. Bueno, y como no tienen doble sentido en España, no casan el doble sentido. Vos le decís, a una mucama le dije, hacerme la pieza porque me estoy muriendo. Y yo, coño, ¿cómo que te estás muriendo? No tienen doble sentido. No tienen doble sentido. El tipo dice, ¿y cómo, cómo guienas la heladera? Bueno, es una forma de decir. Bien, ¿cómo diría Messi? ¿Eh? ¿Cómo diría Messi? ¿Cómo, cómo diría Messi? Y yo, no, así escucha. ¿Cómo diría Messi? Bueno, que muy lindo estar en España. Maradona, eh, eh, y Ronaldo, eh, eh. Gracias. Mañana canta Conchita Porredón. Nos vamos. Gracias. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aplauso cerrado! ¡Aplauso cerrado! ¡Es un mentiroso! ¡Es un fucking mentiroso! ¡Me preparaste esto! ¡Sos un mentiroso, boludo! ¡Es mentira! ¡Saben de olvidarme! ¡Vos sos un tipo inteligente! ¡Es todo mentira lo que me estás haciendo vivir, boludo! ¡No, me estoy diciendo mentira! ¿Qué quiere que te cuente que tú... ¿Qué te quiere que te cuente una historia, como viene a contarla? Yo te cuento la verdad. Pero para, viene el que me saca el micrófono y dice, espeluznante, la rompiste. ¡Eres distinto! ¡Me hace la gran fantina, boludo! Le digo, le digo... ¿Te parece? ¡Coño! ¡Enhorabuena, vale! ¡Te has hecho alizar la piel a muchos! Bueno, me dan un Lucky Loser para un programa un poco mejor. Un Lucky Loser es suerte de perdedor. Suerte de perdedor en el tenis es, perdiste la entrada al torneo y te dan la... te das una invitación. Entonces, me agrandé. Yo me agrando fácil, ¿viste? Yo soy argento. Me dice, bueno, me dice mi socio Diego... ¡Viene un programa! Bueno, ¿qué haces? A ver si... Homenaje en vivo, habla mi mamá, mis anécdotas, mis personajes, un monólogo. No, no. Es un... Van a estar los tenores sopranos más importantes del mundo, vas a tener que cantar canciones de película. Es lo único que hay. Me dice, jodés. Y en donde... Vale, Martín, para. De Agro España... No, no, no. ¿Cómo te dijo Berouti? De ese... No, no, mi socio Diego Gerecian. Ah, perdón. Lo que te pudimos conseguir, porque anduviste bien, es este programa que hace un homenaje al cine y van los mejores sopranos tenores del mundo. ¿Qué hago yo ahí? No sé. Cantate la... Me dice, no, me dice Diego, cantate la Francinatra, imitas a Joe Cooker en Smoking y zafamos, vendemos. Ah, sí, le voy preso. A Barajas directamente después. En inglés, yo. Bueno. Llego, vale. Era una señora de 60 años, muy linda, muy bella. Este... Y era un estudio muy grande y cantaba un noruego, un irlandés, un italiano y un español. Un noruego, un irlandés, un italiano. Ya encontrás un noruego, es raro. Vos en un partido de fútbol, eh. Tocala chileno, tocala peruano. Tocala noruego, no existe. Ya ver un noruego, yo me cagué todo. Porque el tipo se ha... En la prueba de sonido. Y transpiraba perfecto, el hijo de... Era como Ricky Martin. Yo digo, ¿cómo le gano a este tipo? Pará, pará. Transpiraba perfecto como Ricky Martin. ¿Por qué Ricky Martin transpira perfecto? Hace todo perfecto. Le cae justo a la uriola. Yo transpiro y parezco, viste. En los muchachos, ¿eh? Viste que a la uriola, este se le caía la gotita y le iba el ojo verde. Y se miraba en cámara y cambiaba la cámara. ¿Cómo calentaba el chabón? Y yo ahí como un pollo difónico. Bueno, comparto el camarín. Y esto es lo peor que me pasó. Comparto el camarín. Está bien. Con un petizo soprano hijo de puta. Un petizo soprano hijo de puta. Un fanfadón español. Petizo. ¿Viste un petizo jorobado? El petizo estaba así agrandado. Se paraba. Dice, permiso, don Daniel. Va el argentino a compartir. ¿Ok? Uy, digo, la que... Bueno, el tipo no me habló. Me jodés. Un petizo soprano que la rompía. ¿Un petizo soprano no te habló? No me hablaba. Se miraba al espejo y de repente hacía... Yo me pegaba un cagazo y digo, qué mala estoy pasando. Soy el gato gaudio del espectáculo. Escuchá. Escuchá lo que estás diciendo, boludo. Escuchá. ¿Cómo hacía el chabón frente al... De espaldas a mí. Yo tomaba un café y temblaba. Te digo, ¿a dónde va todo esto? El petizo soprano. Escuchalo al petizo. Dicen que somos agrandados. No me habló. Siete minutos controlados por celular. Yo con el... Nada. Entonces en un momento se levanta así, ¿eh? Te voy a hacer el acting a vos. Yo así lo miraba, ¿viste? Pero yo digo, este me va a pegar. ¿Qué pasa? O sea, sí. Yo en Valencia soy Dios. Chupate un huevo. Yo en Valencia soy Dios. Es la fraga, en la trending topic. Te lo pido, por favor. Numeral. Yo en Valencia soy Dios. Yo en Valencia soy Dios. Chupate un huevo. Yo soy amigo de... No sé. De Tinelli. ¿Y qué le dijiste? Yo... Sí. Yo no... Ale. Yo había perdido la fuerza. El celular me andaba mal. No tenía... No tenía señal. Perdí las 12 años de televisión. No nada era. Entonces voy y... Y encima mi socio, ¿viste? Con los miedos. Lógicos. Venía y me decía... Che. Escuchame, Martín. La vamos a romper acá. Escuchame. Prohibido hablar de vos. Porque dicen que sos fanfarro. No hables de vos. Prohibido. Ok, ok. Al rato venía. Volpe a... Che, prohibido hablar de Messi. Mirá que estamos en Madrid. Ok. Al rato. Che, prohibido hablar de Ronaldo. Mirá que no están muy bien las cosas. Che, prohibido hablar de Stéfano. Viste que murió hace poco. Faltaba el mechizo en el vio. Me decía... Prohibido tirar centro de mierda. ¿Viste? Bueno. Todo prohibido era. Entonces, ¿cómo leo el partido? ¿Cómo gano ese partido? Me cuenta un productor... No, me cuenta el petizo. El petizo fanfarrón. Me dice... ¿Cuándo sales? Y le digo... No, voy a cantar en algún momento. ¿Qué vas detrás de Tony Rescano? Me dijeron... Es el italiano. No vas a salir. Después de Tony, abre la boca y no queda más nada. No, para... Para regalarme... Que me voy a caer a tu padre. Regalámelo de nuevo. Regalame cómo fue. Mirando a cámara, escucha. ¿Cómo fue? Regalámelo. Silencio actoral. Vos o Martín. ¿Cuándo sales? Después de... Tony Rescano. No. Después de Tony Rescano, no queda ni una mosca. No sales. Otro hashtag. Tony Lescano. Es buenísimo. ¿Y qué le dijiste? Tony Rescano la dejaba así. La dejaba así. Era Matías Camisani con ojos verdes. Yo tenía ganas de pegarle un tiro. Digo, no puedo. Bueno, entonces me dice, sabes que las cosas no están bien. La conductora se ha separado. Está obsesa y va a hablar todo el día de eso. La mina se separó. Dije, esta es la mía. Entonces voy al estudio, se me acerca a hacer la prueba de sonido. La señora linda. La señora linda. De 60 y pico. Sí, una señora de 60. Una linda mujer. Y le digo, yo no puedo ganar cantando ni cantando en inglés. Aunque digo, en el Big Bang Show canto en inglés esto, pero no le puedo ganar al noruego. A un noruego no le podés ganar. A un noruego no podés ganar cantando. Aparte cantaba en inglés. Perfecto. Entonces, dice, un poquito más amable. ¿Tú eres argentino? Y sí, le digo, ¿qué vas? Sí. Dice, muy bien. ¿Y qué vas a hacer? Me dice la señora. Bueno, Francinata, voy a hacer la Prince. ¡Ay, qué lindo! ¿Está bien usted? Y bueno. Le digo, todo pasa. Y me dice, sí. Le digo, miren, este anillo adentro dice, esto también pasará. Mentira. Dice, aguante los andes. No me lo iba a sacar porque nunca me lo iba a sacar. Le digo, engordé, negra, no puedo. ¿Vos sabés que la mina de verdad? Me dijo, es verdad. No sé si te has enterado que yo. Tengo una separación muy traumática. ¿Viste esa gente que se separa y queremos hablar todo el tiempo de eso? La escuché. Me decían, amo aire. Nada, yo la escuchaba a la señora. Hice dos movimientos y me llega un producto. Y me llego al camarín y el petizo fanfarrón me dice, cierras tú. No. Así. Cierras tú. Chupala, enano. Sos un fucking genio, boludo. Y ahí canto, canto. Gracias, muy bien. Ah, mira, ¿me conoces a Ro? Gracias. Compañerita Ro. Sí, sí, nos conocemos, estamos bien. Ah, ¿sí? Sí. Hoy te va a llegar un enchufe a la noche. Bueno, y ahí, ahí sí me llega, de verdad, yo todavía no había empezado teatro. Y ahí me llega la posibilidad, gracias a Dios, bueno, igual yo te lo hago parodias un poco de lo que me pasó. Ahí llega la grande. Me ha tratado maravillosamente. Pará, pará, pará. Pero, ¿cuál fue el programa que acá, todos vimos que salió en los principales diarios, habló todo el mundo de la doble imitación Messi-Ronaldo? Sí. Hubo un programa que la rompiste toda, que habló, y fue trending topic global, la descosiste toda. Sí. Ese ya fue cuando llegaste. Acá está, esto que estamos viendo acá. Sí. Esto es tremendo, boludo. Esto es fuerte, sí. Terrible. Yo le quiero caer a la gente que me saluda y me dice que el de Ronaldo estuvo mejor que yo, que soy los dos. No, porque hay gente que piensa, de verdad, hay gente que no piensa que Ronaldo es otra persona. ¿Puedo? ¿Hay audio de esto? ¿Puedo un poquitito para ver esto? Porque esto es interesante. Yo tengo tres porque el jurado me envidia. Ya, claro. Siento que el jurado me envidia. No está a mi altura. Ya. Si el jurado hubiese estado a mi nivel, yo hubiera tenido cinco balones, no tú. Y si mi abuela tuviera rueda, sería bicicleta. Ya, bueno, sí. Tremendo, ¿eh? Sí, bravo. Esto fue primer nivel. Sí, acá. Esta liga, ¿este quién es? Estinelli, allá. Esto es André Buenafuente, que es un conductor muy grosso. Es un Tinelli que se fue al cable de Rebelde y encabre la escose y lo ven en todo el mundo. ¿Cómo se llama el programa? Leitmotiv. ¿Y cómo te fue? Bueno, ahí llego y ya llegué al Camp Nou. Ya el molinete cuando entras, viste que uno acá fuerza el molinete en la puerta, la giratoria que le tenés que empujar. Acá pisás y empiezas a dar vuelta. ¿Sabés cómo te quedás, Sara? A Ronaldo, a Cristiano, lo empezaste a trabajar acá, ¿no? Sí, un año y medio me llevó. Ah, ¿un año y medio te llevó? A mí me llevan un año y medio los personajes para hacerlos a un nivel presentable. Y yo me reuní... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama tu arte? Porque no es imitación, porque no es caracterización, porque... A ver, porque acá no hay... No sé cómo es... Vos, este... Lo que vemos es el espíritu del tipo. Sí. Siempre. Entonces, ¿cómo se llama ese arte que vos practicas? Enseñámelo. No sé cómo llamarlo. Tengo una palabra. ¿En serio, eh? No, te lo digo. ¿Cuál es? Actuación. O sea, es ser. Yo no hago de Messi. Yo... Yo me siento Messi. Soy Messi. O sea, no, no. En realidad, yo, humildemente, cuando yo me miro como imitador... Imitador es una parte de este juego. Yo, crudamente, de verdad, le voy a hacer decir... Uy, Marticito, me estás jodiendo. No soy... Hay 7.000 mejores que yo. Yo soy bueno en convencerte de lo que hago es. Es convicción. La actuación es eso. Es una opinión convincente. Y... Todo nace de la actuación. O sea, acá tenés claramente... Fíjate las posturas corporales. Vos tenés un chico humilde. Un príncipe, Messi. Sentado así, con toda la humildad. Y después la soberbia. Ahí tenés ya dos posturas corporales distintas. Es tremendo lo que me estás marcando. Tenés razón. Congela cuando están sentados. Ahí. Congela. Congela. Ahí tenés. Ahí tenés actuación. Yo mido... Brillante nuestra producción, ¿eh? Brillante. Yo mido un 83 para los dos. Pero hay una postura corporal... que indica una línea de pensamiento de Messi. Ah, es genial. O sea, la forma de hablar te lleva a ser así. Lo que me mostrás es buenísimo. Por ejemplo. O sea, la forma de hablar. Esto, esto, esto. Un tipo que habla así ya se tiene que parar así. ¿Me entendés? Esto es timidez. Esto es... Es un niño genio. Para mí es un niño genio. Y el otro que es... El otro que es fanfarrón. ¿Cómo? Es esto, pero arriba. Y esto. ¿Me entendés? Después hay una opinión desde lo intelectual. Ya está el cuerpo. Después está la voz. Y yo... Y también está lo que él me presta a mí, lo que yo le presto a él. ¿Cuánto de ingreído tengo yo? ¿Cuánto de fanfarrón tengo? Le presto el fanfarrón mío a él. Le presto mi timidez a Messi. Es un canje. Ahora tenés que ser. Es ser o no ser la cuestión. Contame esto. O sea, te robo 30 segundos para saber de mi mundo. ¿Qué tal son los tipos que conducen televisión allá? ¿Con qué te encontraste? Vos trabajás con Marcelo. Venís a entrevistas. Trabajás con un hombre que te ha invitado Mirta. ¿Cómo has comparado con nuestro mundo? ¿Qué tal son los tipos allá? ¿Podemos jugar esa liga? Vas bobozas es un desastre. ¿En serio? Sí. Son buenos, son geniales. Porque el Andreu es genial. Pero ellos respetan mucho y admiran mucho el humor argentino, los conductores argentinos y los actores argentinos. ¿Ah, sí? Esta creencia de que afuera no nos quieren, aman a Darín, aman al Belutier, Jerónimo Rauch, aman nuestro humor, nos tienen un gran respeto. Vos, yo ya te lo dije en charlas privadas, yo amo mi país y yo no me voy a ir de mi país porque quiero trabajar en mi país y me la banco acá, pase lo que pase. Yo me muero acá, pero sí poder ir a conocer otras culturas. Yo te lo, bueno, ya lo hiciste vos en Colombia. Sí, lo hice en Colombia como un poco. A ver, humildemente, vos te sentabas ahí, ¿sí? Mirá que el Andreu es un genio, me dio la puerta, pero vos te sentás ahí y vamos presos los tres. Ronaldo, Messi y... El chabón es un esquizofrénico, ¿viste? El chabón es un esquizofrénico. Hubiéramos acelerado ahí, salíamos presos. O sea, termino en bola, Messi recitando el himno, o inmortal, el grillo sagrado. Es buenísimo. No, pero... Escuchame, te aprovecho porque acá surge algo de España, ahí ya empezaste a ganarte tu lugar por talento, por eso está bueno. Llegar desde abajo y que te terminen respetando por tu talento, eso está bueno, vos te pones acá, te respetamos por tu talento, pero también porque te tenemos como una bestia, te conocemos ya de pichón. Ahora, contame cómo es jugar, me meto en algo tuyo, privado, personal, tu vida, ¿no? Estuviste solo allá, como estás solo, vos la pasas bien, eres un tipo que no tenés compromisos. Sí. ¿Cómo es jugar sin televisión encima? Salir a un shopping a la tarde, o a bailar, o a un pub y ganar de pecho sin que sepan que sos Martín Bossi. Vos sos un muchacho agraciado, sos un pibe fachero. Ahora, ¿qué hiciste ahí? ¿Cómo es España sin televisión? A mí me pasaron dos... Bueno, me sentí perdido también, obvio. Era Vicuña sin Motorhome. No, no tirá una afuera, boludo. Están una noche genial. Soy Vicuña sin Motorhome. Y sí. Es buenísima. Soy He-Man sin la espada. O sea, pasé a ser el lado B de los superhéroes. Peter Parker, Bruno Díaz, ¿eh? El Príncipe Adams. ¿Sabés quién era el Príncipe Adams? He-Man antes de transformarse en el Príncipe Adams. Ni me acordaba que era el Príncipe Adams. Sí, que era una mezcla de Cameron Barbieri con Mónica Cantambert, con el pelo así carré. El peor superhéroe, He-Man, con todo respeto. Es que le torcé los pelos, se lo masticaba en los panes. Escuchame, y pasé a perder los superpoderes. Es muy miserable esta charla que vamos a tener. No me favorece, porque vamos a hablar de algo miserable. Primero dos cosas. No tenía buena conectividad con el celular. ¿Y en qué te afectaba? Y el celular es el tercer huevo. ¿Qué haces sin celular? Llamame al hotel, boludo. Ni número en la habitación tenía yo. Olvídate. O sea, el WhatsApp, aparte no es como en Argentina, estás con la fotito. 3 de la mañana, veníte. Listo. Ahí tenés que cruzar el océano. Perdés el directorio. Perdés Virginia Facebook. El promotor a Oregon Cooler. Perdés todo. Vos sabés. O lo sabías en tus épocas. Las agendas. Puerta Inc. Tetas. Matías agendaba así. Sí, sí. Matías Salé. Matías Salé. Te costó. Y me costó mucho. Pasé, pasé. Y aparte una cosa, Ale. Perdí la antigüedad de la tele. Yo pasé a ser feo de vuelta. Yo a los 41 no quiero remar nada más. Yo era feo hasta los 28. Empecé a hacer tele y pasás a ser lindo, ¿viste? Tu mamá te ve lindo. La gente te dice qué lindo que estás. Upa. No, yo soy un tipo, yo me miro al espejo. Le pongo onda, le pongo huevo, pero yo no me baño de día y soy evangelista peruano. O sea, no, de verdad. Ahora, con 41 que tenés. No, pasás a ser anónimo. Porque, a ver, la tele te da un handicap o no. Y esto lo quiero discutir con vos. O vos te pensás, y te lo digo con el mayor de los respetos, Salé. Miriam Lanzoni. Miriam Lanzoni, ¿no? Sí, sí. Esa mujer que vos tenés al lado todos los días, que te dice que te ama, que te quiere. Y no tengo dudas, si hubieras fijado en vos, yo te saco animales sueltos, te saco el programa que hacías de cable, te saco la propaganda del banco, que estás en la calle como parecés... José Vélez te hicieron un Photoshop. Una raya, ¿no tenés? Hijo de puta. Parecía la cancha del Tottenham. De una línea. Yo te miro a parte... Pero sigue la foto de Santander. Yo amanecí a Mar del Plata y te vi a Fantino. Digo, mirá vos, ¿a dónde llegaste? Vos, yo soy un tipo inteligente. Es moreno todavía, bueno. Este, yo te saco eso. No, me costó, sí. A ver, atendiendo un local charro en Munro. No, el nombre que entra. Un local charro en Munro. No, perdón, digo. Un soviet. Un soviet. Un soviet. ¿Te acordás soviet? Un, diríamos, un locutorio en Balvanera. ¿Se fijaba en vos? Digo... La, no. La hubiera tenido... Creo, bueno, sí. La tenías que... La tenías que remar. La tenías que remar con su amiga Chirubito. No sabés lo que me pasó, Miriam. Iba con mi novio, el dueño del equipo, el dueño de la aerolínea, y me atendió en el charro un pibe, me hacía unas preguntas, me relató un poquito de un gol de boca. No, Ale, no, Ale. No. Y vos sos rubiojo. No, la tele ayuda, te lo reconozco. Todos los que hacemos tele. Pero a todos les toca, ¿eh? ¿A todos? Sí, todos ganan más de lo que tienen que ganar. Algunos son casados, no hacen una, pero... Sacale a Majul la tele, que es tu amigo, sacásela. Bueno, ¿qué signos sos? No se les entiende un choto, Majul. Mirá que lo quiero, juega el fútbol mío. No, pero Majul tiene onda, ¿eh? Marcelo. Y la tiene... Marcelo tiene li. Marcelo es divino. Marcelo, parece, boludo, Luis Miguel hoy. Marcelo gana lo que quiere. Pero Marcelo cuando arrancó el ritmo de la noche. Marcelo arrancó el ritmo de la noche. No tenía facha el pibe. Sí, el ritmo de la noche, con todo respeto, flaco. Ahora pasa con el perfume, vas a eso. ¿Y el ritmo de la noche? No. Sacale ritmo, dejalo en barilla y que quede ahí. Dale. A ver si tiene a Guillermina Valdez. Dale. Flaco, te quiero. Seguro que están... Suar. Con todo respeto, chueco. Que es un tipo talentoso, lo respeto, me ha dado laburo. Pero va de la mano conmigo. Mirá que rubiecito. Pero nada. Hay algunos que podría... Te voy a decir, por ejemplo, quién. Nacho Viale ganaría sin ser Nacho Viale. Nacho Viale gana, tiene facha. Pueden no dar clase de padre en Loma. No jodá. Nacho Viale del Carril se llama. Nacho Viale del Carril. Que me diga Juanita. Juanita está buena, está trabajando en un pelotero vestida con la cabeza de Barney. Se asoma así, te la querés... Pero Nacho Viale del Carril, que tiene facha, todos jugamos con eso. Te tiro un nombre. Porque uno es por lo que hace también. Yo te voy a ser honesto. Vicuña tiene facha, sin ser vicuña. No se lo dejo a mi hermano un segundo. Ese creó un hábito, ese creó una moda. Viste, cuando te vicunean, qué duro cuando te vicunean. Sos un crago. Hay mucha gente vicuneada en la vida. ¿Te cuñaron alguna vez? Pará, pará, pará que eso es genial. El otro día trajiste el término conchaína. Sí. ¿Sabés que vas a instalar hoy vicunear? Sí. Ya está. A partir de este momento, el término vicunear... Es un flagelo. ¿Qué es el vicuneo? Es el mal de vicuñan son. Es un virus, el mal de vicuñan son. Es un virus que te... Y sí, a ver, es la historia. Te agarran infragante. Te están vicuneando. Y acá hay técnicas para zafar. Hay técnicas, hay que estudiar el tema. O sea, cuando te agarran infragante... Infragante es, no puedes negarlo. La flagrancia, como se le llama, cuando te agarran infragante... O sea, esto es... No, revisé el celular. Es personal. Abriste el motorhome, marché preso. Es, quiero verte otra vez. Oh, no te vayas, campeón. No hay chances. Eso es vicuña. Eso es que te vicunearon. Te vicuñaron a full. Mal. ¿Puedo empezar a usar el término, boludo, te vicunearon? O sea, que cuando te digan, te vicunearon, es que te engancharon haciéndolo. ¿Sirve para... Boludo, me enganchó mi vieja vicuneándole 50 mangos para ir con los pibos a tomar una cerveza? O sea, sirve o solamente sirve para... No, 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 no. No, porque eso es no. Vicuñar es cuando te agarran, vos estás comprometido y te agarran con otra mina. Pará. Infragante, ¿eh? Infragante. No, no un mensaje... No, no, en vivo. En vivo. Ah, en vivo. El vicuneo es en vivo. A ver, porque yo no estoy defendiendo la postura y no estoy... No, no. Lo estamos exponiendo a este chico que es un gran actor y un gran padre de familia. Pero le pasó. Le pasó. Le pasó lo que le viene pasando a Julio César con Creopatra, que lo vicuñaron. Nos vienen vicuñando, ¿me entendés? O sea, acá se vicuña hace mucho tiempo y nadie habla. Todos se hacen los boludos. Acá hay que hablar. ¿Y qué hay que hacer ante un estado de vicuñación? Hay que charlarlo, hay que hacer simposios. Ahí está la grieta. ¿Sabés que es tu mejor noche de todas? Mirame, ¿me escuchás? Yo lo sé y lo percibo. Dale, dale. De las tres veces que viniste a esta cuarta, estás en un hecho increíble. ¿Vos creés que hay que hablar de la... Vos sos un tipo... Mirá las manos que tenés. ¿Vos creés que hay que hablar de la vicuñación? Entre los grupos de amigos es un asado de todo y hay que hablar de que no haya vicuñación. Cuando traes a los políticos, no hablan de boludeza, hablan de la vicuñación. Es complicado. ¿Qué hacés? ¿A vos te vicuñaron? ¿Posta? Apagame la cámara. No, porque... Pará. No, porque en Infraganti no. No, 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 no. Podrían haberme vicuñado. Hice salir una vez una flaca por escalera de incendio. Medrano 1070, que yo vivía ahí. Y bajó por una escalera de incendio y salió por el patio una señora que le tuve que gritar desde arriba que me dejara salir. Y vino a buscarme en ese momento mi novia. Si entraba, si entraba, tenía llave. O sea, escuché el ruido. Momento vicuña del aire. Exactamente. Era vicuñada total. No, no, pero no viví. Qué fuerte, loco. La vicuñación es durísima. ¿A vos te vicuñaron? Casi me... Es una doble la que me pasa a mí. Es una doble tragedia. Me vicuña y cardearon. Durísimo. Durísimo. Ríen los chicos de detrás. La combinación es total. Es heroína de las venas. La vicuña y cardización es lo peor que... Es la tormenta perfecta. Porque me agarraron con la amiga. Ah. Y te digo cuál fue la solución. ¿Cuál? Porque acá... Y esto quiero... Primero quiero decir, yo estoy a favor de la monogamia. No estoy a favor de... Hay que dar el ejemplo. Sí, sí. De verdad, Ale. Totalmente, sí. Vamos a decir. Si vos amás a una mujer y te convence... Ese es el verdadero amor. Los que nos equivocan... Porque yo me he equivocado también. Sí, bueno. Pero no hay que resistirse. Acá no hay que gritar, no hay que pegar, no hay que tirar los ositos de peluche. Acá hay que rendirse. ¿En serio me decís? Sí, esto está estudiado. ¿Hay que rendirse? ¿A qué está esto? ¿Hay que entregar enseguida las armas? Sí. A ver. Yo... El instinto en ese momento fue declararme enfermo. No entiendo. Estoy enfermo, ayúdame. Esto es de los tres. Un aplauso más. Porque te cuento psicológicamente. Al declararte enfermo, no te pueden pegar enfermo. A un enfermo no le puede pegar. Entonces, esto es de los tres. Ya estás incluyendo la historieta. No, y yo igual cobré para el campeonato. ¿Qué fue? Cobré, cobré. El bambino, después te explico, no va. Te están agarrando ahí. Sí, va. La pasé mal, eh. La pasé mal porque en realidad terminaron ellas amigas y yo terminé sin las dos. Pero la combinación es mortal. No sabés lo que temblaba, Ale. No sabés lo que temblaba. No podía creer lo que me estaba pasando. ¿Cómo aconsejás vos? No sé si tenés muchos momentos de tener que cortar una relación. ¿Qué aconsejás vos para cortar? Se corta cara a cara diciendo las cosas de frente, mirando los ojos en un café. Escuchame, pará. ¿Se corta del local? ¿Se corta en tu casa? ¿Se corta, si estás casado o estás de novio? Estás de novio, ponele. ¿Se corta en la casa que compartís? Si no compartís casa, ¿se corta en la casa de ellas, se corta en tu casa, se corta en un bar? No. ¿Se da vueltas? No. ¿Se manda un mensaje? ¿Te mandás cagadas para que te dejen? No. ¿Cómo se corta? Se corta de visitante. Porque los visitantes salen primero en la cancha. Los locales se quedan. Se corta. Se corta de visitante porque es mejor pirar que que se vaya ella. ¿Qué la tenés que sacar con el grupo geo? Se te planta. Es buenísima. Y no tiene que durar más de 10 minutos. Pará, pará, anda despacio, que es tremendo. Primer punto. Pero para cortar una relación de pareja se corta de visitante. Sí. Porque ahí definís el momento que te tomás el palo. Sí. Siempre mirando la puerta y avistando que no haya llave. Vos tenés que tener un pie derecho como para salir. ¿Vos me entendés? Sí. ¿Viste cuando recibe Canija de Maradona? Que dice Diego. ¿Viste que le tira? Ya Canija estaba con el pie lanzado a la carrera. No estaba así esperando. Ya estaba así. Vos tenés que dejarla hasta la puerta y la tenés que dejar así. Así, ¿eh? O sea, cualquier cosa tú. Pegás el coso y te vas. ¿Viste como Rocky que le decía, salí de la línea? Y cambiaba de línea. Y no tiene que durar más de 10 minutos. Tienes que ser contundente porque donde hay llanto te tenés que quedar. Cuando hay llanto te tenés que quedar. Sí, tenés que pasar la noche. Y ahí es duro. Yo no dejé muchas veces porque yo me hago dejar. Yo me hago echar. Yo cuando no quiero jugar me hago echar. Por alevosía. Es buenísima. O sea, provocás la expulsión. Sí, me voy a hacer fechas importantes, no voy a reuniones familiares, sexualmente empiezo a andar mal. Se nota en la cama. Y si querés, hablamos. En la cama se nota mucho cuando estás mal. Yo se nota, porque yo soy muy histriónico en el tema de la cama. Se nota. Yo te lo voy a notar rápido. Yo no sé si lo hablé con vos y te lo pregunto esto. Tal vez lo hablamos en su momento. Tenés que contarle, si venís muy cansado, muy cansado, un día terrible de laburo, o estás estresado, para no tener inconvenientes. Sí. Y lo tenés prescrito por el médico, porque estamos hablando de una medicina que se prescribe por el médico. Lo hablaste con tu médico o le dijiste, hacemos una revisación, fíjate cómo está el corazón. Y te querés tomar un cuartito de sildenafil, creo que es la droga, que es el de Viagra. Lo estoy diciendo bien. Como es, no, voy y compro una farmacia, vas con un médico, le decís, revisame, te hace un electro, estás bien. Te decís, mirá, sí, si lo necesitas, tómate un cuartito. Sí. Lo tenés prescrito, fuiste y lo sacaste. Le avisás a tu novia o a tu mujer, mi amor, hoy estoy muerto, bancame que me tome una muerda la pastillita porque no puedo más. Como dice Coco, muerdo la pastilla azul. Sí. ¿Se avisa eso o se quiebra la pastillita cuando tu mujer se da vuelta o cuando fuiste al baño a lavarte los dientes? Antes muerto. ¿Antes muerto? La nariz del payaso no se la tenés que sacar nunca. Ah. Vos estás loco, vos estás enfermo. Vos sos un tipo inteligente. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Qué le está diciendo a la enfermera? Maradona le va a la enfermera. Mirá qué, veníme a buscar que hoy voy a correr. ¿Qué le estás avisando a la enfermera? No. ¿No se avisa? No se avisa. ¿No es lealtad avisarlo? Qué lealtad, estás loco. Sacá perrojo de la cama. No se nota. Y aparte yo, te digo una cosa. Hay una alternativa antes de engomarse, lo que llamamos engomarse. Que es yo... Para que lo fíjese, vean así. Yo quiero decir algo. Para, primero quiero decir algo. Porque a veces yo tengo amigas que me dicen, che, ustedes dos cada vez que hablan me hacen reír, pero son dos machistas. Yo quiero decir que lo más lindo que hay en el mundo es la mujer. Y que nos llevan a las locuras más lindas. Y lo voy a decir, pero yo déjame decirlo a mí. Quiero crearlo. De última, si alguien lo piensa, hoy lo lamento. Es una charla entre dos amigos y la gente viendo del otro lado. Yo amo a la mujer, me ha llevado a las cosas más lindas y a las locuras más lindas. Y esto es entorno, por supuesto. Hoy estamos allí charlando. Mirá, hay una alternativa. Yo te voy a confesar. Cuando yo he venido cansado, sinceramente no fui un gran consumidor de guanjí. Quizá el día que lo necesite veré cómo hago. He tomado, sí, en algún partidito difícil. Cuando había una sobrecarga o pretemporada Copa Libertadores y Champions League, uno se incentiva un poquito. Tampoco me tomo la de 100. 50 a la mitad. A veces la mitad un poquito para arriba. Y a veces uno corta el pedacito y dice, vamos, vamos con todo. Y yo, por ejemplo, hay alternativas para que en la cama confundir un poco. Yo, por ejemplo, tengo dos virtudes. Yo soy un gran gemidor. Yo te mato con el gemido. ¿Gemidor? Sí. El gemido es muy importante. Nadie le da bola. Vos con el gemido podés confundir la inestabilidad que tenés en el mediocampo. ¿Con el gemido? Sí, señor. Yo soy el yarapú del sexo. Yo te gimo en la oreja y te confundo. Es tal el nivel de aturdimiento que la mina no sabe si la caga a palo con esta o con la boca. Vos me entendés, ¿no? Es una sensación. Vos apagás la luz. Vos venís débil. No tenés que consumir porque no tenés. Y la verdad que... Gemile, gemile. ¡Ah! ¡Ah! La mina, claro, en un momento la sacudís y... ¡Ah! En un momento me dejó hecho mierda. No sabe si dejaste hecho mierda los tímpanos. Y después es la que me enseñó el abuelo. ¿Cuál es? Hay alguno que anda bien arriba, al medio, abajo. Con lengua y dedo no habías golpeado. ¿Eso decía tu abuelo? Yo agarro el snorkel y te hago un desastre. ¡Tano! Es una... Yo agarro... Sí. Te hago otra... Yo te trabajo. Y aparte yo te miro, ¿viste qué? Uno mira. No te desvergüenza. Uno mira. ¿Sexual? Sí, claro. No, la chica dice, no. Yo miro y aparte cuando te miro, porque yo no te gano con el elemento. Yo te gano con la mirada. ¿Vendés? Yo te hago... Hacé la mirada. La mirada. Hacé la mirada. Porque está el cuerpo. Porque es tremendo cuando uno está dándole placer a la chica. Cuando uno está dándole placer. Y vos mirá y no pasa nada. Y decís, ¿pa qué miedo? ¿Qué mal ha ti pasado? Te ha dado de llamar al petizo papadón. ¡A Tony Lescano! Yo en Valencia soy dios. ¿Cómo sabés? Y yo mire cuando veo que funciona, ya está el cuerpo. Y yo estoy trabajando y ya hago... No, te mato. Con el snorkel soy el famoso minero chileno. Pero bueno. Por eso no es necesario llegar a la partidista tan fácil. Hay alternativas. Pará. Pregunto algo para después. Contame... Es una gran charla que tenemos con amigos en el club. Diego Bares, Alejandro Katz, Augusto Cartún. Los muchachos sostienen que después del sexo se tiene que hablar lo justo y necesario. Y alguna que otra es más abrazo y más caricia que hablar. Pero hay mujeres que les gusta hablar. Llegado el caso que se dé una charla, tuviste buen sexo y no da para dormirse porque no son las 3 de la mañana. Estás muerto o 4 de la mañana. Que en un ratito te agarra el sueño o es muy tarde, 6 de la mañana. Y tuviste sexo 7 de la tarde. Estás en un hotel alojamiento y viene la ganas de hablar. Estás con tu amante o estás con tu novia. Tenés ganas de hablar o ella tiene ganas de hablar. ¿De qué se habla después de un buen polvo con tu pareja? Yo banco, ¿eh? Taxi no. Yo banco hasta el final. ¿Vos bancás? Sí, no, yo tomate un taxi y no puedo. Para mí... ¿En serio? Empezamos juntos y terminamos juntos. Me jodés. Sí, sí. Eso te hace muy ganador con las mujeres. No, no, pero de verdad. Termina con el café de la mañana. ¿Me bromeas? Les pongo unos huevos a veces. Una dignidad. ¿Pero de qué hablas? Las almohadas me miran y me dicen, es necesario. Conversaciones interminables. Yo te hago, por ejemplo, gano tiempo a veces. Cuando no tengo ganas de hablar, te sirvo un jugo y no vuelvo más de la cocina. Y me dicen, ¿qué estás haciendo? Sirviendo el jugo, mi vida. No te van a decir, dale, apurate. Y ahí con el juguito en la mano, ya toma y ya las preguntas estas de te gustó, no te gustó. Porque yo ya no miento. Yo ya no miento como a los 30. Yo te voy de frente. Tampoco el vecino me gustó. Porque aparte por ahí a ella se quiere tomar un taxi. ¿Cómo haces para no llamar más? A ver, tenés 40, tenés, ¿no? Uno va cambiando en el sexo. No, pero salí, digo, de la relación. ¿No tuviste buen sexo con una flaca? ¿No te gustó? ¿No la pasaste bien? Por ejemplo, yo estoy hace 10 años casado. Y en pareja llevo casi 11, casi 12. Si yo hoy tuviese que, supuestamente me separo y conozco a una flaca y no tengo buen sexo. Sí. Con lo culposo que soy y se ha crecido, pasaron muchos años. Yo no sé cómo haría para decirle a una, para no llamarla más o para no atenderla más o para no contestarle un llamado. ¿Cómo cortás vos a una mina con la cual no tuviste buena cama? ¿No la llamás más? No le colapas. ¿Cómo la vas sacando de tu radar? Le clavas el visto. ¿Directamente? Sí, aparece la celestita. No, pero a ver, hablando en serio, yo creo que las cosas son de a dos, hablando en serio, son de a dos. Y a vos no te gustó, seguramente a ella tampoco. Hay algo que no pasó entre las dos. Yo creo que a los 40, yo hoy a los 40 voy de frente y digo, ¿quién soy? Ya me escondí mucho tras eso que mis padres querían que yo sea. ¿No? Yo ahora conozco a una persona y le digo, mira, yo hago, no hago esto, pero hago esto, hago esto. Ya no juego más al gato y al ratón. Ya no, me parece que aprendí a hacerme cargo de quién soy y a respetar a la mujer. Que pueden tener algo liviano o no conmigo, pero yo, las personas que tienen un vínculo hace tres años sobre todo, que fue cuando empecé a cambiar. Hoy saben quién soy y yo, y antes las mujeres no hablaban bien de mí. Nunca hablaban. Vos sí es un... porque yo era un... vendía. Vendía es lo que... Vendía, sí, vendía. Y hoy no, hoy por ahí hablas, escuchás hablar mujeres de mí, hablan bien porque voy de frente. Por ahí... ¿Y qué te pasa a vos, Tepruto, como amigo ahora sí? Te juro, me olvido de la cámara. Entonces yo tengo un hijo de 24 años. Y estoy tratando de volver a ser padre con Miriam, estamos en un proceso de búsqueda, nos encantaría adoptar. O sea, estamos en un lindo momento y a mí me quema esto de volver a ser padre. Está bueno. ¿Qué onda con eso? ¿Tenés ganas de ser padre? ¿Te gustaría? Lo hablamos una vez. Sí. A partir de los 40 empecé a tener un deseo físico profundo. El cuerpo me lo pide. Es que lindo esto, che. Es que bueno. El otro día agarré al hijito de Ezequiel Mosquera, ahí en la casa de Pepe, mi familia. Y me quedé, y el nenito, viste que los bebés no, y se quedó conmigo y a mí se me voló la... La cabeza. Se me voló la cabeza cuando salgo del teatro y los nenes se me aferran, me destruye el marote eso. Yo no soy un tipo que he pregonado, viste, la pareja. Yo soy un tipo bastante solitario. Fui un perro bastante solitario, sobre todo porque me dediqué a mi carrera mucho tiempo. Fue mi mujer la carrera. Pero la paternidad es un tema que me da vuelta y que me encantaría poder recorrer el camino que recorrió mi papá conmigo. Y ser una versión mejorada, porque hay cosas que mejoran. A mí me encantaría. A veces me carga mi mamá, me dice, eh, vos un día te va a aparecer un nene de 13 años. Lo mejor que me puede pasar. Que vemos un negrito como yo y que diga, che, loco, mirá. De todas formas, no me importa. Lo que sea. Obviamente que uno... Yo una vez en lo de Mirta me quise hacer el distinto y dije que quería ser papá soltero. Que no está mal, ¿eh? No está mal. No está mal. Distintas formas de paternidad. Yo creo, soy muy libre en eso. Pero realmente no lo creo yo. Yo creo en la familia. Pero no creo en la familia que formó mi papá. La de los domingos, la del changuito. Yo creo en otro tipo de matrimonio. Yo tengo otra idea del amor. ¿Me entendés? Pero sí creo... Me pasa que poder transmitirle a un pibe todo lo que aprendí, no me quiero ir de este mundo. No me quiero. Lindo, Tincho. Escuchame, un minuto más. Voló una hora y media de conversación increíble. ¿Una hora y media? Voló una hora y veinte, ya llevamos charlando. Qué inteligente que sos. ¿Cómo te manejás con el tema político? Te pregunto algo seriamente. Te ofrecen todo el tiempo laburar. Ahora en unos días vuelve Marcelo con su bestia, con su programa, que debe estar viendo, porque nos ve casi todas las noches. Sí. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿No tenés ganas de imitar, no, no es la palabra, de actuar, de encontrarle el alma a algún político? ¿Tenés ganas de meterte en ese quilombo o es como está hoy Argentina, es preferible correr para otro lado? Mirá, Ale, te voy a ser honesto. Yo te podría haber dicho, no me hables de política ante la nota, vos sos mi amigo y lo hubieras respetado, pero no te lo dije. A mí me llamaron de... Estamos en un momento muy sensible. Viste, todo lo que haces es para un lado. Yo fui a lo de Mirta, no aplaudí una cosa que dijeron de Macri y me putearon los gozos. Fui a otro lado, te putearon los gozos. O sea, es muy difícil manejarse hoy. Yo siempre digo que no, la política no es parte de... No creo, o sea, no es que no creo en la política. Yo no creo en los políticos a nivel mundial. No creo en los políticos. Me sentaría a tomar un café con todos. Cristina me parece una mujer, no inteligente, me parece una oradora increíble. Mauricio me parece un tipo súper especial. Alfonsín, Menem, de la Ruga. Me sentaría con todos, pero yo no... Decidí, decidí no creer en Obama, Osama, Fujimori, Galtieri, Luder, Vittel, Herminio Iglesias, en Lincoln. Es una decisión. No, no. Y cuando me llamaron lo de Marcelo, no es que yo no quise hacer a Macri o a Cristina. Porque primero me llamaron para hacer los dos. Sinceramente, primero a nivel actoral, yo para tomar un compromiso con un programa, tengo que dejar de hacer teatro, porque yo me dedico muy fervientemente. Yo no puedo comprometerme a medias con la tele, y esto es posta. El humor político es algo que hice en el 2009, en el cual me premiaron, que fue una etapa de mi vida. Y la verdad es que quiero hacer otro tipo de humor. Si hago político, por ejemplo, si hago humor político, lo hago en internet, como el año pasado. No sé si llegaste a ver el viral. Donde yo le comuniqué a la gente lo que yo pienso de la política. Yo pienso de la política, que podemos pensar distinto, pero ir hacia el mismo lugar. Dejame que tengo que irme, y no quiero dejar de decir esto. Cada vez que venís, fuiste el único, y me hago cargo de esto, que tuvo éxito en el verano. Un verano que podrían haber grabado en Mar del Plata, los exteriores de Walking Dead, porque había poca gente. Y este pibe la rompió toda. Estas notas, no es por esto, pero vos llenás el teatro siempre. Pero la gente le da como... Quiero verlo mañana, vamos a ver a vos y mañana, porque va a pasar. Mañana sábado va a explotar, el domingo, la semana que viene. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hago para ir a verte? Bueno, primero agradecerte el espacio. Yo me divierto mucho con vos, Ale. Te lo digo, no te chupo las medias. Me divierto mucho, me haces entretener, me haces sentir bien. Sos una persona que la verdad que me das mucha alegría, y te agradezco por el espacio, porque me divierto. Vengo muy feliz a hablar con vos. Después agradezco a Jesús de Silla Argentino, que me permite estar a tu altura, porque vos estás jugando fuerte. Agradezco a mi socio Diego Yeresiana, Beroutis, el prensa, y a Emilio Tamer, que es un maestro, director de Big Bang Show, que me acompaña y me ayuda a entender cómo poder abordar inteligentemente tu programa con sus textos, y de qué hablamos con Alejandro, siempre a Emilio Tamer, a mi socio Diego Yeresian. Y en el astral vamos a estar a partir del 14. O sea, el 14 ya te podemos ver en el astral. 14 de abril en el astral, de jueves a domingo. ¿Qué cae el 14 de abril? O sea, ya el jueves que vienes. Sí. El jueves que vienes, trenás en el astral de nuevo. Volvemos a... Ya paraste, viniste con todo el éxito arrollador de Mar del Plata, y el 14 ya te vas al astral. O sea, si yo... A ver, va a haber que sacar entradas antes, porque me dijeron que ya queda poco para el 14, para ese fin de semana. Sí. ¿Por dónde? Las entradas. En Plateanet. Sí. En Plateanet. Digo porque les aviso, si quieren hacer planes, el jueves que viene ya estrena Martín, o el viernes o el sábado, saquen las entradas ya para verlo al astral. Acuérdense, acomoden eso. Astro, astral. Un astro de lo que hace en el astral. Y agradezco a todo el elenco, los músicos que hay, a Manuel Wilks, a esas cantantes que tenemos, a Karna y a Adriana Brozki, que hacemos un espectáculo que yo creo que les sana el alma a la gente. La rompes todo, aparte tenés esto, vayan a verlo, este animal. Sí, es uno de los, es el grande que tenemos en Argentina hoy, realmente es, te hace pensar, te hace reír, yo como a Sandrini, te hace reír y llorar en la misma película. Gracias, Ale. Sigo con Martín en un minuto, así que recuerden, el 14 estrena, reestrena, en realidad vuelve otra vez al astral en la calle Corrientes de la mano de Beroutis. De la mano de Corben llegó la nueva Rouser RS200, motor con inyección de combustible, 25 caballos de potencia, sistema de frenos antibloqueo, ABS, doble, faro frontal, HD y carenado completo. Una moto con marcadas líneas deportivas y una potencia que sorprende. Con el respaldo de Corben Motos. Llegó Coltix Advance, la solución para el ojo rojo y seco en un solo producto, acción descongestiva y lubricante a la vez. Coltix Advance, ojos frescos siempre. Durante el día se me secaban los ojos, sentía molestias. A mí se me irritaban y enrojecían. Pero lo solucioné con Coltix Advance. Nuevo Coltix Advance, el primer colivio que soluciona los dos problemas al mismo tiempo. Coltix Advance, ojos frescos siempre. Tu tintura habitual te dura poco y te deja el pelo reseco sin brillo, probá con otro tipo de tintura. Color es la única tintura de larga duración, especialmente formulada para el tratamiento de cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. La melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y lo protege de los rayos solares. Las canas son cabellos y melanina. Encontra Farmacolor en kit y en su presentación individual en tu farmacia de confianza. Y para renovar tu protección día a día, usa la línea Farmacolor Shampoo Balsam o baño de kermis reparador de puntas. Farmacolor, el tratamiento que tu pelo necesita ahora también. Encontra Farmacolor en todas las sucursales Farmashop en Uruguay. Garbarino te trae la mayor variedad en productos de tecnología y el mejor servicio para que puedas tener de la manera más fácil y rápida como Nico y Mechi. Empezá con todo ya. Me acompañás a Garbarino, me bajé el app al cielo y te compré algo. ¡Epa! Arrancamos con todo. ¿Qué nos compramos? Bajáte el app de Garbarino y compré este excelente combo o el que vos quieras. Porque no está, que también tenemos la mayor variedad. Garbarino, pensamos en vos. Comprar en las tiendas oficiales de Mercado Libre es una experiencia que al menos deberías probar en la vida una vez. Acordate, 400 tiendas de las marcas más importantes que están esperando por vos y lo mejor viene ahora. Mirá. En esta semana especial, selectas tiendas oficiales están ofreciendo productos de todas las categorías con descuentos asombrosos para que puedas disfrutar la aventura de encontrar eso que estás buscando. Mercado Libre. Nunca dejes de buscar. Para vos que podés con las reuniones de lunes a viernes a primera hora, las escapadas los fines de semana, traslado de la familia a todos lados y dos horas de gimnasio por noche, está llegando el auto que estabas esperando. Llega el lanzamiento del año el nuevo Renault Duster Oroca. Aprovecha Plan Rombo y suscríbete ya. ¿Qué esperas? Novedad mundial contra piojos cilindres. Zona Libre es la única loción para chicos de 2 a 12 años con farmacapil. El farmacapil no actúa químicamente, actúa físicamente. Los ahoga a los piojos. No los elimina químicamente. Los ahoga. Mira la imagen. Zona Libre no tiene olor, no arde, no hay al pelo y puede utilizarse varias veces ante nuevos contagios. Y como no necesitas venefinos, rabio y tus chicos no sufren. Zona Libre es seguro 100% efectivo. Acordate con el rojo, se van con el verde, no vuelven y con el azul ni se acercan. Y ahora también Zona Libre es biorepulente de mosquitos para bebés y niños. Especialmente eficaz contra la S-Egypti, mosquito portador del virus del dengue. Como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. ¿Buscas lo último para proteger heridas? Proba Mertiolate Film, un aerosol antibacterial que al tocar la piel se transforma en un apósito transparente que cubre y facilita la cicatrización. Además no arde, no se va con el agua y dejo que la piel respire generando la barrera protectora que previene infecciones. Mertiolate Film, lo último en protección de heridas. Nuevo Mertiolate Film, un práctico film invisible que cubre las heridas, facilita la cicatrización de la piel y no se va con el agua. Mertiolate Film, lo último en protección de heridas. Mertiolate, que nunca falte. Después del corte, una más con Martín Bossi para despedirnos en el medio. Con los años tenemos cada vez más dolores. Para los dolores producidos por la artritis, Arthrostop te caliente el primer sobrecito para disolver en el agua caliente. Formulado para tratar de forma rápida los dolores de la artritis. Contiene diclofenas potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio que calma tus dolores y empieza a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Arthrostop te caliente hasta tres veces por día y sigue disfrutando de la vida. Y para los calambres, Arthrostop calambres con extracto natural de banana magnesio, calcio, potasio y vitamina E que te brinda diariamente el complemento que necesitas para no sufrirlos. Se prepara como un rico jugo y vienen sobrecitos de bolsillo que puedes comprar de uno cada vez que lo necesites. La Nación presenta Biblioteca Bernardo Stamateras. Somos dueños de nuestras emociones y solo nosotros podemos generar el cambio. Desde el jueves 7 de abril a 74 pesos con 90, más el cupón que viene con tu diario La Nación. Del viernes al domingo en Jumbo, 25% de descuento en galletitas, café y cápsulas, mermeladas, miel, higiene bucal, protección femenina y productos para afeitarse. Pagando con tarjetas en COSUD, 40% de descuento en snacks e higiene bucal. Jumbo, te da más. ¿Cómo preparar un gancia con pomelo? Rompemos el hielo, calzamos el mazacote y vertimos gancia para que el hielo ceda. Pomeleamos y revolvemos con el dedo. Gancia más pomelo más hielo. Simple y refrescante. ¿Y? ¿Dónde está? Fue genial. Primero fueron a cenar y después... ¿Qué le regaló flores? No. ¿Fueron a tomar algo? No, nada de flores. Entonces, ¿por qué siento ese perfume tan rico? Ah, esa soy yo. Es verdad. La lavaron con Comfort. Comfort. ¿Y yo puedo obtener ese perfume? Chao. Hoy empiezo una nueva vida. ¡Woohoo! Comfort. Perfume que da vida a tu ropa. Decide adiós a las noches de sueño interrumpido con Pumper Super Sec. Otros pañales dicen que aguantan, pero es Pumper Super Sec el que aguanta más sequito toda una noche. Así, tu bebé duerme tranquilo y sin interrupciones. Un solo Pumper toda una noche de sueño sequito. Y además, ahorras. Acá podemos lograr este look en casa. Nuevo 3M despeinado perfecto. ¡Ulala! Lo que hace un buen preservativo. Los preservativos M son los únicos lubricados con Menforce y Multio que te hacen sentir más potencia y, obvio, más placer. Con preservativos M, seguro, sentís más. Sentí una chispa de emoción. Despertá cada rincón en tu interior con la fragancia manzana y canela. Sentí calidez. Sentí Glade. Probá las cuatro nuevas fragancias. Tentación de moras, mañana de campo, paraíso azul y lilas silvestres que se suman a la línea de Glade automático. Con Telecentro, tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas Wi-Fi, más telefonía. Todo por 719 pesos final por mes. Llama ahora al 6380-3333. Telecentro. ¿Será posible? No puede ser. ¿Qué pasa, papá? Esta computadora que no para de tildarse. Encima, ayer hice horas extras y alquengo los ojos por el piso. Tranquilizate. Tomáte una Norquí. ¿Te va a ser bien? Con la boca en la frente. ¿Qué le pasa a este marco? Ya, papá, tranquilo. ¿Será porque no funciona? Vení, vamos a tomar una Norquí. Eso, papá. Ahora te tomás una sopita rica. Qué calentita. Me hace bien la Quick. ¿El partido? ¿Lo vas a ver? Hoy lo voy a poder ver. Tengo loco en su lugar. Norquí, la pausa que más reconforta. Para evitar las arrugas podés dejar de reírte, acostarte temprano, o simplemente ser feliz y usar la nueva Nivea Q10 Plus antiarrugas crema de día. La fórmula patentada de Nivea Q10 Plus reduce las arrugas en solo 4 semanas con resultados comprobados. Mi secreto antiarrugas es ser feliz y usar Q10 todos los días. Q10, la hidratante antiarrugas de Nivea. Máximo poder antiarrugas, ahora en perlas. Nuevo Nivea Q10 Serum Pearls. Su vuelo sale a las 8 a.m. de Aeroparque. Sí, hoy es su aniversario, señor. Recuerda, rosas amarillas son sus favoritas. En Mar del Plata estará soleado a 25 grados. La galaxia gigante más cercana es Andromeda, señor. Red Bull te da alas. Todos buscamos resaltar nuestra belleza. Y una sonrisa hace toda la diferencia. Por eso, Shakira, confía en Oral B 3D White Perfection. Remueve hasta un 100% de manchas superficiales en 3 días y ayuda a prevenirlas. Perfecta para vos. Oral B. Dientes más fuertes y blancos. Vuelve a Carrefour el fin de semana gigante. 4 días de puertas para que tu chango sea realmente gigante. Del jueves al domingo, aprovecha en Iperi Market. 60% de descuento en la segunda unidad de... Yerba mate, aperitivos con alcohol, jabones polvo, shampoo, acondicionadores, jabones de tocador y pañales. También en estos productos de las marcas elegidas. Además, 6x4 en gaseosas. Y 25% de descuento en milanesas. Exclusivo en nuestros hipermercados, 80% de descuento en la segunda unidad. En productos de las marcas elegidas. Y 3x2 en leches larga vida. Este fin de semana gigante. Venía Carrefour. Yo hasta hace unos días tenía pie de atleta. No sabés lo que me picaba. Te agarra una sensación de que te querés cortar los pies. Antes usaba otro antimicótico. Pero cuando me di cuenta que tardaba 28 días de eliminar el pie de atleta, daría el tratamiento. Hasta que alguien que sabe me dijo, Usá Piesidex, que elimina el pie de atleta 4 veces más rápido. Porque tiene terminafina, que con una aplicación diaria elimina el pie de atleta rápida y efectivamente. Antes tenía pie de atleta. Ahora tengo Piesidex. Piesidex, el especialista en hongos de los pies. Llegó a Argentina el nuevo Powerade Zero. La misma hidratación efectiva. El mismo Iron Four. Ahora cero calorías. Probaron su sabor pomelo. Power. Tu pasión es el fútbol. Y el campeonato de primera división 2016 está en América. Encuentro fibrante y el exclusivo. Inspir todo tipo a las 20. Explota la noche. Con relatos y comentarios de Walter Nelson y Gustavo López Chiga. Tigre Boca. En excelencia quiere dar muestras de recuperación. Y va por un duro rival que nunca regala nada. Tilo el expresante. Tu pasión en vivo. Fibila por América. Envía fútbol al 90-100 desde tu celular y forma parte de la transmisión como nunca antes. Cuando tenés dolor muscular, estás, pero no estás. Ibupirac Cápsula Blanda ofrece un rápido y efectivo alivio de los dolores musculares y de espalda hasta por 8 horas, gracias a su tecnología líquida. Con Ibupirac, vos volvés. El dolor no. Yo soy Pantene, el acondicionador número uno del mundo. Comprobalo vos misma. El pelo con puntas abiertas difícilmente pasa a la prueba de la aguja. El nuevo acondicionador Pantene Max Pro B con Provitaminas repara las puntas abiertas para que tu pelo pase la prueba. Olvídate de las puntas abiertas. Con Pantene tenés un pelo divino y fuerte hasta las puntas. Pantene. No lo cambio por nada. Te dije. Fácil. No irrita. Protege. Antitranspirante Nivea Men Sensitive Protect. 48 horas de protección. 0% alcohol. ¿Tu bebé está tratando de decirte algo? Sea lo que sea, con Pampers no será que durmió con un pañal mojado. Porque Pampers Comfort Sec tiene un gel mágico que absorbe hasta 30 veces su propio peso y retiene la humedad mejor que otros, sin importar si es nene o nena. Para hasta 12 horas de sueño y sequito y mañanas llenas de palabritas. Pampers. Amor, sueños y juegos. Ve, hija. ¿El calipto es una planta? ¿Para qué servirá? Nuevo ride mata mosques y mosquitos fresh. La efectividad de ride, ahora con fragancia eucalipto. Nuevo ride mata moscas y mosquitos y ride casa y jardín fresh. Los mata bien muertos. Protege a tu familia. ¿Lista para una mirada despierta? Sin ojeras ni ojos hinchados. Solo con Cicatricure, rolo en ojos. Lucy descansa de fresca. El único rolo en ojos con corrector de ojeras y acción anti-age. Su exclusivo aplicador de acero con efecto ultra fresh también reduce bolsas. Mi mirada no se cansa de los ir iluminada. Cicatricure, rolo en ojos. Resultados a la vista. En Walmart y Chango Más aplastamos los precios. Hasta el domingo aprovecha 35% en vinos y champañas, 3x2 en pastas secas y 25% de descuento en productos de estas marcas. Además, no te pierdas la semana de la perfumería. Hasta 30% de descuento en cientos de productos. Vení a Walmart y Chango Más. Dicen que soy el jugador del pueblo, pero para mí son otros los verdaderos jugadores del pueblo. Son los argentinos que con una sonrisa se esfuerzan todos los días, que con sus ganas transmiten muchas más ganas. Son los que entienden que hay que esforzarse y a veces hay que esforzarse el doble. Son aquellos que con ganas van y van y van siempre para adelante, que sin esperar nada a cambio dan todo por otro. Los que saben que lo que hacen vale mucho, para muchos. Son un montón los jugadores del pueblo que día a día nos demuestran que con ganas podemos. YoGurísimo. Alimenta tus ganas. Entrás a yoGurísimo.com.ar, proponés y votás vos a tu jugador del pueblo. No, 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 no. El que salió del baño con ser el mundo. Tan dúo que es capaz de entrar y salir al mismo tiempo. Incondicional, porque él siempre estará ahí. Y el único que hará que el rendimiento no se rinda. Nuevo Higienol Dúo. Descubrílo. Higienol siempre rinde más. Empezá de cero con Levite Cero. Hola, soy Tomás To. Cuando perdés las ceramidas, tu pelo se vuelve opaco y poroso. Hagamos de fácil. Esto es lo que le da brillo a tu pelo. Las ceramidas son las que mantienen las cutículas cerradas para que el brillo no se escape. Se da las ceramidas. Tu pelo brilla. Vos brillás. Cuando tenés dolor de cabeza, estás, pero no estás. Ibupirac Plus ofrece un rápido y efectivo alivio de esos fuertes dolores de cabeza gracias al efecto potenciador de la cafeína. Con Ibupirac, vos volvés. El dolor no. Axe Black Knight ya te hizo vivir lo que es una noche inesperada. Ahora, prepárate para vivir la más inesperada de todas. En Las Vegas, ingresa el código de tu pack en axe.com.ar y gánate un viaje para vos y tus amigos. Axe Black Knight. ¡Harpic! Te traje un regalo. Pero todo esto es antiguo. Mirá. Si todo en tu casa es moderno, ¿por qué usas tres productos para limpiar el baño? Nuevo Harpic, todo en uno. Remueve sarro y manchas difíciles. Mata el 99% de virus, bacterias y hongos y deja un fresco aroma. Para un baño limpio, desinfectado y con un aroma ultra fresco, probá el nuevo Harpic todo en uno. Tu inodoro como nuevo, siempre. ¿Querés escuchar una buena noticia? En Movistar tu plan mejoró. Ahora tenés más beneficios y no tuviste que hacer nada. Más internet, más llamadas o más mensajes pagando lo mismo que venías pagando. Descarga la app Movistar y enterate de tus beneficios. Movistar. Nueva pomelada de terma. La abrís. La servís y la disfrutás. Naturalmente irresistible. Nueva pomelada de terma. Lista para tomar. Probala. Elegí la orquídea negra para el nuevo Lux Magical Spell. Que perfuma tu piel hasta por ocho horas después de la ducha. Un perfume que saca tu lado más audaz y fabuloso. Sentí tu piel perfumada hasta por ocho horas. Probal Lux Magical Spell en todas sus versiones. Él estaba separado, con un hijo a su cargo y una dura historia de vida. Ella sola y sin moros en la costa, buscaba al hombre que la emocionara y la amara como siempre lo soñó. Él renunció a la jefatura del bloque de diputados bonaerenses del Frente para la Victoria, para estar con ella. Este sábado, en Secretos Verdaderos, Vicky Otavis, Locos de Amor. Dos cosas que hacen, me parece. Ahí yo subí a contar un secreto, pero bueno. Estamos en Secretos Verdaderos. Secretos Verdaderos con la aventura. Siempre hay más para contar. Este sábado en vivo, a la 20 por América. Sentimos la ropa. La usamos. Le exigimos siempre un poco más. La compartimos. La reinventamos. Dale vida a tu ropa. Como SIF hizo brillar a la bella durmiente. El príncipe estaba llegando. Pero los pisos eran un desastre. Por eso recurrió al limpiador de pisos SIF en Sachets. Su fórmula concentrada 3 en 1 le dio una fragancia más duradera, brillo y desinfección. Nuevo SIF limpiador de pisos. Sachets concentrados que vienen en caja. Siempre un final brillante. Cuando elegís un jabón de glicerina Veritas, elegís ingredientes de origen natural y las fragancias más frescas. Elegís una piel suave y una limpieza profunda. Elegís el auténtico jabón de glicerina. Ese en el que toda la familia puede confiar todos los días. Y ahora descubrí también la nueva variedad flores blancas y té verde. Veritas, siempre con vos. Dr. Lemon presenta Barman de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Por qué no elegís Light si es Hellman's? ¿Es Light esto? Mmm, es riquísima. ¿25 calorías por cucharada? No, me encanta, no me importa la caloría. Me vuelvo loco. ¿En serio tiene 25 calorías? Mmm, me encanta. ¿Con qué la puedo combinar? Mirá, con tarta, con carne asada, con un pollito, con cualquier cosa. Elegí Hellman's Light. Tiene el irresistible sabor de Hellman's, pero con 25 calorías por cucharada. Él es Javier Hernández. Las chicas del secundario lo siguen solo para ver esa hermosa cabellera rubia. Su antiguo equipo maldice cada like de esa hermosa cabellera rubia. Y cuando busca laburo, el mejor currículum es esa hermosa cabellera rubia. Liberado, ¿no? Sí, liberado. Venía personal comprar un smartphone liberado en 12 cuotas sin interés y te regalamos 3.000 pesos en recarga por un año. Personal. Soy Camila Coelho y estamos en el backstage de un evento fashion. La tendencia para esta temporada, ondas naturales, un look descontracturado. Pero, ¿podemos hacerlo en casa? ¿Cuál es el secreto? Nuevo 13M despeinado perfecto. Con extracto de algas marinas, shampoo, acondicionador y spray texturizador para ondas. Nueva línea para crear ondas. Texturiza el pelo y ayuda a formar ondas con un look natural. Ahora podemos lograr este look en casa. Nuevo 13M despeinado perfecto. ¿Cómo Sif combinó desinfección con limpieza? Lavandina. Sif Crema. La princesa tenía el nuevo Sif Crema Ultra Higiene. Su fórmula 2 en 1 con micropartículas y lavandina dejó todas las superficies limpias y desinfectadas. La crema líder de Argentina ahora con lavandina. Sif Ultra Higiene. Siempre un final brillante y desinfectado. Del viernes al domingo en Disco, 25% de descuento en el acto en galletitas saladas, café y cápsulas, fideos, arroz, snacks, jabones de tocador, shampoo y acondicionadores. Disco, ¿qué necesitas? Las mujeres sonreímos más de 60 veces al día, pero cada sonrisa puede generar líneas de expresión y arrugas permanentes. PONS Rejúvenes, con vitamina E y colágeno. Ayuda a reducir arrugas y líneas de expresión para una piel visiblemente más firme y joven en solo dos semanas. Ama tu sonrisa. Olvídate de las líneas. Esa es la promesa PONS. Che, no me gustó la 2. Es que ahora si 2 tiene mejores gráficos que la 1. ¿En algún momento se dejan de pelear los chicos? Sí, cuando ven películas en un video. Ah, ven películas juntos. No, uno en la tablet y el otro en el laptop. Espera, papel o tijera. Soy un genio, le gané la laptop. Soy un genio, hice que se quedé con la laptop. Ay, papá, chese el malo. ¡Mamá! ¡Marco, me está spoileando! Marco, te vas a tu cuarto. ¿Dónde te spoileo, mi amor? ¿Qué pasa? ¿Te duele? Vos no podés ver esto, sos muy chiquito. Pero si no decimos el mismo día. Pero yo soy 2 minutos más grande. ¿Cómo hice para estar 9 meses en el mismo lugar con este tipo? ¿Qué me dijiste? Con Speed Duoplus, divertite con música y películas, cuando y donde quieras. ¿Qué estás haciendo, Santi? Mirándome, pa. ¿Y si vemos cuántas remeras mido yo? ¡Sí, dale! ¿Sabías que un kilo de alas remueve las manchas de una pila de 2 metros de remeras? Ala polvo. Rendimiento imbatible. La culpa sí es de Happy Hour. Ya está a las 10. Son 10 y 2. Ok, pero hay cámaras que no se entiende dueño. No estoy veniendo con mis amigas. No, no. Tengo novio. Yo no hablo español. ¿Sabes qué? Miri recién corté con mi novio. No me queda más. ¿Me salís un poco? Tenemos que pasar a la próxima escena. Bueno, dale. Y una para mí. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias a los chicos de Hollywood en Humboldt y Gorriti por acompañarnos este año. Como siempre, muy amables. Quiero decirte que ha sido una noche impresionante, loco. Terrible. Yo quiero decir a Carrington, la pincha de Carrington, qué lindo ambo, lindo color. Muy bien. El color negro siempre calza bien. Los detalles de mi amigo Rubén Mónaco y la gente de Carrington, Leo Mónaco. Mirá lo que es el interior de este saco precioso. Bueno, Tincho, ¿qué te puedo decir? No, yo te agradezco y sobre todo en un lugar donde estás haciendo reportajes a políticos, hablamos de política, lo único que deseo es que haya paz. Por ahí es medio idílico, pero es lo que pienso, que haya paz y que podamos unirnos un poquito más y de alguna manera u otra estar cada vez mejor. Desde el 83 que estamos teniendo una etapa donde volvimos a la democracia, después de una época muy oscura. Y yo cuando mis papás discutían, yo hacía reír para que no discutan. Y entonces mi función es hacer reír y apagar un poco los dolores. Yo creo en que tenemos que estar unidos. ¿Me lo imitas algún día? ¿Me lo imitas? No. ¿A quién? ¿Me lo sacás? ¿A quién? Te pido, pero lo único que te voy a pedir. ¿A quién? El 14 en el astral, vuelve otra vez Martín con Big Buck Joe. Sí. Vuelve al astral, esto es el 14, o sea, el jueves que viene. Vuelve vos y a través de Platea Net saquen sus entradas ya porque se quedan sin. Te doy dos meses para que me lo encuentres al turco Asís y me lo hagas una noche sentado. No, te lo traigo. Es todo lo que te pido. Exactamente. Yo soy capaz de vestirme. Te lo pido por favor. Es el único regalo que te pido. Olvidate, olvidate. ¿Me lo prometés? Te lo prometo, en el próximo encuentro hacemos Eduardo Feynman y Asís en una charla. ¿Me lo prometés? Exactamente. Pero me lo prometés, ¿eh? Exactamente. Te quiero Martín, chao. Le damos un aplauso a Martín. Nos vemos el lunes. Chao, gracias por todo.